Hola Patrick, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Hola, ¿qué tal queridos amigos? ¿Qué tal Ricardo? Muy bien, lindo nomás. Lindo, acá estamos transmitiendo en vivo una vez más, desde 30.000 veces literatura para Mundo Delfort. Muy bien, muy bien. Programa número Ricardo 110. ¿110? 110, sí, a ver el video que me gusta verlo, porque es así, a mí no le gusta verlo. No, a mí no me gusta, en realidad no me gusta verme, pero bueno, es así, prefiero estar sin filtro. Muy bien, ¿qué le iba a decir Patricia? Bueno, estamos acá una vez más en 30.000 veces literatura para Mundo Delfort TV, que tenemos por ahí el cartel. Muy bien, ya Patricia... Ah, bueno, ya está, ya arrancamos con todo, Patry. Adela Margarita Salas, nuestra madrina. ¿Qué dice? Adela la vi, la vi, la vi. ¿Qué dice? Y feliz día, gestores de cultura y amistad. Muy bien, aquí estamos. Sí, señor. Querida Adela Margarita Salas. Sí, señor, acá estamos 30.000 veces literatura. Los número uno, ¿eh? Los número uno, sí, marcando el... Los número uno. Sí, señora, sí, señora, sí, vamos a... Pum, para arriba, nos estamos acompañando. Seguimos tendiendo puentes, marcando un rumbo. Bueno, también compartiendo amistad. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Estamos en 30.000 veces literatura. Sí. ¿Para dónde...? A ver, a ver. Ahí está, Mundo Delfort TV. Muy bien. ¿Se suscribió, no, Patry? Sí. Ah, muy bien, yo también. Hace cuatro años. Coqui también está suscripto. Coqui también está suscripto. Coqui me suscribí y la camino, ¿eh? Sí. Y la camina, muy bien. A ver, a Margarita Salas también está suscripta. Nilsa Esponda también. Sí, por supuesto. También Luz Helena Sepúlveda Jiménez. También. Bueno, agradecemos. De paso agradecemos a Luz Helena Sepúlveda porque, bueno, nos ha enviado un montón de escritores, como 11 escritores, paso menos. Sí. Que van a estar en el transcurso de estos programas que quedan, ¿sí? Sí. Ya están todos organizados, digamos, todos con fecha. ¿Qué era? Y, bueno, y... Mirce. Todos no, algunos. Todos. O sea, todos están con fecha, faltan confirmarme algunos, que, bueno, seguramente entre mañana y pasado me van a confirmar. A los cuales me confirmaron, les agradezco. Están muy contentos de participar en 30.000 veces literatura. Algunos son de Colombia, otros son de México, otros son de Argentina. Así que muchas gracias. Colegas bolivianos también. Sí, residentes de Argentina. Está acá en Argentina. Sí. Muchas gracias, Luz Helena, por todo tu... Por la colaboración, ¿sí? Una colaboradora más de 30.000 veces. Sí, muchas gracias. Sí, acá saluda precisamente Luz Helena Sepúlveda Jiménez, de Colombia. Buenas noches, amigo Patricia, Ricardo, bellos amigos argentinos. Abrazos desde Medellín, Colombia. Muchas gracias, Luz Helena. También está nuestra... Rosa... Rosa Vido. Nuestra querida Rosita Vido. Sí, señor. Ahí está Rosita, ¿cómo estoy hoy? Fíjate. Sí, sí. Fíjate, mujer. Sí, pasa el dato, ¿no? Hoy estoy con la remerita que me regaló mi hijo para el día de mi cumpleaños. Sí, muy bien. Mi hijito, mi varoncito. Patry, no hay que olvidarse. El tema que estamos escuchando, la cortina musical, es el tema Placer, de Robert Zunzunay, que en estos días está teniendo, como es, coronavirus, ¿sí? Bueno, así que está aislado, guardando reposo. Un cariño a Robert, cuidándose como debe ser. Un cariño a Robert, que es de Tapiales, ¿sí? Sí. Mi querido amigo, mi vecino Robert. Muy bien. De la alpón cultural de Tapiales, ¿sí? Dice, Rosa Vido, me gustan los aros. Próximamente, muy bien. ¿Qué dijo Rosita? ¿Qué dijo Rosita? Sí, Rosita, le gustan los aros. Sí, ahí está. Sí, ahí está, bárbaro. Sí, la verdad que ya... Muy bien. Voy a tener que buscar como un atelier. Sí. Ah, mira. No, mentira, mentira. Acá es ropa made in casa. Muy bien. Este, bueno. Sigue llegando saludos también, Patry. Estoy como así, ah, necesitada, ¿sí? No, no, tranqui, tranqui, tranqui. Así ya vamos a arrancar enseguida. Nos estamos ambientando. Sí, vuelvo a repetir, gratis a Mundo del Forte B, sí, 30.000 veces literatura, los number one. Los number one, sí, exactamente. Vamos todavía. Sí, somos los número uno. ¿Somos los número uno de dónde? ¿Del mundo o de Argentina? No, no sé, los número uno somos, sí, no sé. Nosotros marcamos tendencia, vamos para adelante, marcamos un rumbo, le damos para adelante, seguimos promocionando a nivel latinoamericano, a nivel mundial, ¿por qué no? Algún día nos traducirán, calculo, por ahí nos están traduciendo y no sabemos. Sí sabemos que nos ven en diferido y bastante. Un promedio de 250, 300 misiones de reproducciones no es poca cosa, pero un medio independiente como nosotros, que somos pequeños, autogestivos, así que bueno, pero todo pasión, todo terreno, y bueno, lo que podemos lo hacemos. Silvio Roberto nos está mirando. Ahí está. También nos están mirando desde Colombia. Ahí está, ve, Luis Humberto Pulgarín Mejía, sí, es uno de los escritores presentados por Luz Elena Sepúlveda. Buenas noches desde Colombia, admirables amigos, un placer escuchar sus charlas, coloquios y disertaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenido, sí. Bienvenido, Rosita, que dice me gustan los aros, sí, Rosita, bueno. ¿El maquillaje suave también? También te gusta el maquillaje suave, sí, ya me di cuenta. Hoy me acordé de vos cuando dije a Rosita le gustan los suaves. Los suaves, muy bien. Qué bueno. A Ricardo le gusta todo, así que él, este... Sí, pues yo, también. Sí, no, se fija, se fija, antes se fijaba más. Ah, bueno, de paso a palo, digamos. Adela, que dice, otros igual, no hay... Ah, otros igual, no hay son, únicos e irrepetibles, sí, imagínate que con los gordos más todavía. Ah, bueno, así es. Ahí está. Silvio Roberto nos desea feliz día del gestor cultural, buenas noches, nos está mirando. Muy bien, gracias, querido Silvio Roberto. Quiero felicitar también hoy, a ver, que los que me acuerdo, de gestores culturales, desde San Juan, Mariela Wanzel, sí, desde Tucumán, Sira, le mandamos un beso, Gladys Herrera, ella es una gestora cultural, nuestra querida Rosana Cardoso, también desde Tucumán. A ver, está, Claudia Anchil, también, Claudia Anchil, sí, señora, sí, señor, digo, sí, otro gestor cultural, nuestro amigo Ángel Candel y Lore Brito, sí, sí, señora, café con letras, el galpón cultural de Tapeales, Cristian Malatia, sí, un gestor cultural. Todos los compañeros, Claudio Pagura, también otras gestoras culturales, Nora Coria, sí, Nora Coria, claro que sí, nuestra querida gestora matancera, Adela Margarita Salas también, Raúl Pérez Sarias, sí, señor, de acá de La Matanza, a ver, quién más, Ricardo Olmi, Javier Romero, Javier Romero, Chino Benzivenga, Víctor, Justino Orellana también está. También, 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 de acá del país, este, bueno, de Jujuy, Roberto Paz, sí, por supuesto, Roberto Paz, sí, señor, sí, 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 bueno, también, este... Sí, Rosita puso Javier Romero, de taller Experiencia Letra, sí, de acá de La Matanza, ciertamente. Este, María Cristina Peiró Herrera, también, que ella tiene un... El de Salta, y bueno, este, Rubén Capodacua, sí, sí, y Mari... Capeliterero de Gautillo, ¿no? Ahí, de Cobor, de Gautivo. Sí, Gautivo, este, también, bueno, de San Pedro, Córdoba, Julio Ticera y su señora Susy Ochoa, sí, Nuestra querida María Nancarola, también. Ah, sí, señora. Nuestra Presidente de Sade Moreno, Silvina Crespo, también María Rosa Fernández. Claro, hay muchas más, muchas más. Sí, sí, voy a pecar. Sí, sí, ¿por qué nombre? Usted nombra, se mete en... Libia, Libia, Betis, 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 claro, sí, sí, sí. Nilza Esponda, también. También, sí, sí, bueno. Y bueno, usted nombra gente. Le quiero mandar un cariño a mi, nuestra amiga Silvia Yáñez de Chile, que bueno, estuvo trabajando, no sé si estará en el programa. No la estoy viendo, no importa, no importa, está bien. Pero le mando un beso grandote. Muy bien. Nos está mirando América Martiniere, sí, y también Abel Maciel. Hola amigos, Patricia, Ricardo. Un gran saludo desde Espiral, buen programa hoy. Bueno. Está Alicia Bampini, alia Amalia Bamausmen. Bueno, Ricardo, estamos a los hechos de hoy. Sí, usted dice, sí. Sí, porque después el tiempo por revolarnos. Saludos a mis amigos de la bodega de los poetas. En mi nombre dice Silvio Roberto. Muy bien. Vamos a arrancar ahí, estamos un daque libanés, Patricia. Muy bien. A ver su público. Muy bien. Vamos a arrancar. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Bárbaro. Bárbaro. Ahí está. Listo. Bueno, Patricia, ¿qué le parece eso? ¿Usted quiere arrancar y aquí viene empezado? ¿Eh? Sí. ¿Sí? Perdón, Patricia, pero estaba por arrancar la lectura del... ¿Qué pasa? Ahí me lo va. Ahí no va. Súbalo. Ahí está. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Son el... ¿Qué tal, eh? Viva México. Viva México. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Adelante nomás. Bueno. Nuestra primera invitada de hoy, la escritora Patricia Mónica Loyola, ¿sí? De Ramos Mejía, ¿sí? Bueno, ella es actriz, dramaturga, guionista, directora de cine y escritora. Escribe desde los seis años. Tiene un total de 16 libros. Publicado poemas y cuentos en Argentina, España y México. Varios premios literarios y colaboró en distintas revistas literarias. Así que la estamos llamando a Mónica Patricia Loyola. Sí, señor. Y mientras les decimos que estamos acá en 30.000 veces literatura, feliz día, dice Ana Frecciazoa, sobre Lima, Perú. Bien, muchas gracias. Karina Bertini, me dice, me encanta esa música. Y Rosa Oviedo, no pongas cumbias. Y bueno, lo que pasa es que a uno lo puede las sonoras latinoamericanas. Hola. ¿Hola? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Patricia, Mónica, a ver, Patricia. Mónica Loyola, ¿sí? Sí, sí. Bueno, bienvenida a 30.000... Ah, qué lindo. Bueno, ahora ya estás en vivo. Ya estás en vivo. Muy bien. A ver, esta planta que molesta un poco ahí. Molesta ahí, sí, un cacho, ¿no? Sí, bueno, bienvenida a 30.000 veces literatura, sí. A ver. Hola. Sí, Patricia. Sí, me estás escuchando. Sí, sí. Ah, bárbaro, ahí está. Lo que estoy diciendo es que te damos la bienvenida a 30.000 veces literatura, al programa en vivo, ¿sí? Desde La Matanza para el Mundo, ¿sí? Este, bueno, Patricia, sos de acá de Ramos Mejía, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Me escuchas muy bajito. ¿Me escuchás muy bajo? Qué raro, ¿no? Sí, sí, sí. Mirá, a ver. ¿Ahí me escuchás más cerca? Sí, un poco mejor. Mirá, yo te escucho bárbaro, la verdad, te escucho bárbaro. Te escucho bárbaro. Bueno, bueno. ¿Así que empezaste a escribir desde los seis años? Sí, sí. Yo empecé estudiando teatro. Ajá. Y a los seis años, cuando empecé la primaria, me mandaron a estudiar teatro, las maestras, porque, bueno, ya sabía leer y escribir, y me gustaba mucho escribir sketch y parodias de programas de televisión. Mirá. Entonces, desde la escuela vivía Alma Vélez, que era la pareja de Juan Carlos Torri. Entonces, me cruzaron de la escuela y me dijeron, mirá, te traemos esta chica para que haga un poco de teatro, porque distrae mucho a sus compañeros. Mirá. Y bueno, y ahí empecé, ellos me enseñaron a escribir monólogos y analizábamos poemas y todo eso, porque hacíamos, yo hacía con adultos. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a escribir y ellos fueron los primeros que me enseñaron. Mirá, qué bien. Y ahí empecé con todo, no solo a estudiar teatro, sino también a leer poemas, a estudiar y a entenderlos y a escribir. Ah, a entender los poemas. Eso, ah, ¿se entienden los poemas? Sí, porque no tenía poemas o poesías de mi edad, sino que eran más para adultos. Leía mucho, también tenía historia del Teatro Universal, leía a Stanislavski a los seis años. Claro. Está bien. Entonces, era como que tenían que explicarme para poder... Claro, claro, claro. Está bien. Tenía una materia de la mansión también para poder recitar y entender. Está bien, está bien, perfecto. ¿Cuántos libros tenés editados, Patricia? Sí, tengo entre EBU, acá estaba viendo, entre EBU y tengo también Antología, creo que deben ser como 17 más o menos. Está bien. Muy bien. Por la temprana. Y también en España, sobre premios que gané y se editaron después. Claro. Los libros y tengo en España y después tengo también EBU, que se compartieron en México y en distintos países, también latinoamericanos. Y después varios por España, que son antologías de premios que fui ganando entre poemas y cuentos. Muy bien, muchas felicitaciones. Entonces, porque empezaste muy chiquita a escribir, ¿no? Sí, sí. Patricia, que te quería preguntar, ¿de esos libros son todos poesía, cuentos? ¿Querés contarme un poquito? ¿Querés hablar de alguno de los libros? Bueno, sí, el último fue una antología donde hay un poema mío que se publicó en Editorial Duncan y se llama Poesía Confidente, que es subcompilado por Silvia Bazán. Después está uno de los libros que se hizo en forma de cooperativa con un grupo de escritores que habíamos ganado poemas. En otra antología hicimos una cooperativa y formamos un libro que se llama Entrelazado. Y la verdad que fue muy lindo porque nos unimos entre todos y logramos armar un libro muy lindo, donde teníamos todas muchas cosas en común, muchas cosas por compartir, donde después nos conocimos. Hay también de distintas provincias, también hay autores y autoras escritoras que son uruguayos y vinieron para la Feria del Libro y la verdad que fue muy lindo. Nos juntamos todos y conocernos porque siempre nos conocíamos por medio de internet y la verdad que conocernos en la Feria del Libro fue muy lindo y nos hicimos todos un grupo muy lindo. Nos seguimos hablando por medio de internet, seguimos compartiendo cosas, experiencias y cosas y la verdad que es muy lindo. Muy bien. Y el libro que hicieron todos juntos, ¿se trata de poesías separadas o tienen algo que ver lo que escriben unos con otros? No, fueron, fueron, cada uno eligió, era un tema libre, cada uno elegía sus poemas y lo publicamos en el libro. Claro. Y en sí, quizás tienen alguna conexión, pero no fue con ese criterio, sino que nos juntamos y cada uno tuvo esa libertad de elegir el tema y elegir los poemas que querían publicar en ese libro. Claro, claro, está bien, está bien, es como una antología. ¿Cuánto hace que vivís acá en Ramos Mejía? ¿Hace mucho? Y ya voy a nacer en Ramos 25 años, más o menos, desde que me casé, que hace 25 años, vivo 25 años con mi esposo de casado. Qué lindo, felicitaciones. Y bueno, hace 25 años que vivo acá en Ramos, yo nací en Ituzaingó, soy de Ituzaingó, en realidad nací en Merlo, pero soy de Ituzaingó, y viví siempre en Ituzaingó, hasta que me casé y bueno, vine para acá para mi familia. En realidad, no, en realidad no te pregunto por el tema de que quiero saber dónde viviste, dónde estás, el tema es que sos autora matancera, y al ser autora matancera, te podés sumar al colectivo de autores matanceros, ¿sí? Ah, mira, qué bueno. Claro, porque estás viviendo en la matanza, o sea, todo aquel que vive en la matanza, o residió en la matanza y se fue, pero era de la matanza, es autor matancero. Entonces, yo te diría que te comuniques con Víctor Justino Orellana, que es el coordinador de autores de la matanza, ¿sí? Ah, sí, 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 lo conozco, sí, somos amigos en Facebook, así que... Bueno, ahí está la... Ahí está la... No, y bueno, es la responsabilidad nuestra también, porque somos autores matanceros, ¿verdad? Y bueno, como colectivo matancero hay que apoyarlos, apoyarnos, y sumar, siempre sumar, nunca restar. Exactamente, muy bien. Sí, sí, sí. Así que, bueno. Mensajes. A ver, Ricardo va a leer unos mensajes, Patricia. Sí, señor. Karina Obertini dice, me encanta esa música, no sé en qué habré puesto, pero... La de los mariachis. Ah, la de los mariachis, muy bien, Patricia. Rosana Cardoso dice, buenas noches, padrinos, que tengan un excelente programa. La hemos saludado, Rosana Cardoso. Gracias, sí, te nombramos, Rosanita. Te doy la voz, se llama su programa. ¿Lo ves? No, te doy la voz, no. Te doy la palabra. Ah, te doy la palabra, sí, tenés razón. No, la voz la tiene, no, te doy la palabra, sí. No, no sé por qué, no sé, que no me salió que bueno escucharlo desde Tucumán, San Miguel, dice, Rosana Cardoso. Silvia Llanes de Tancachines. Ahí está. Ahí está. No, la de Chile, nadie también. No, no, hay que darle fuerza a Silvia Llanes hoy, eh. Sí, sí. Bueno, ahí está la mejor onda positiva en todos los... Sí, señor. ...en esta noche para Silvia Llanes. Decirle que hay que mimarla hoy a Silvia Llanes. Sí, muy bien. También nos están mirando de Canadá, ¿quién? Graciela Echagüe. Ah, Graciela Echagüe. Sí, de Canadá es Graciela Echagüe. ¡Feliz día también! ¡Feliz día para vos también! ¡Feliz día acá en la Argentina! Es el día del gestor cultural, así que doña Graciela Echagüe le mandamos un cariño y nuestras felicitaciones. Muy bien. En su programa Hello Art. Rosa Oviedo dice, muy bueno la edición a través de una cooperativa. Después Alicia Victoria Benítez de la Perreres, también otra matancera, igual que Rosa Oviedo que vive en Casanova. Alicia Benítez dice, buenas noches, felicitaciones a Patricia de Ricardo por el día del gestor cultural. Muy bien. Bueno, gracias. Nos está viendo Ezequiel Atahualpa, te mandamos un saludo. Bueno, Ezequiel no sé si es gestor cultural, pero él es periodista. Sí, es periodista, promotor de derechos humanos. Por eso también, te mandamos un cariño Ezequiel y bueno, gracias por vernos también y estar ahí. Muy bien. Que bueno, a ver si te animás a escribir poesía. Sí señor. Bueno, ¿con quién estamos ahora entonces? Estamos con Patricia Mónica Loyola de Ramos Mejía. Bueno, Patricia, ¿qué nos querés compartir de alguno de tus libros, o qué tenés preparado? No quiero hacerte hacer lido. Sí, quería leerles un poema que, bueno, como hiciste teatro también con Lito Cruz, hicimos Romero y Julieta, y en el ensayo de que yo hice de Erika Puleto me tocó atar con el maestro Lito Cruz. Y bueno, en los ensayos, porque eran diez horas de ensayo, bastantes horas para hacer Romero y Julieta, éramos un montón, era un elenco muy grande. Entonces, mientras esperaba que me toque mi parte ensayar, escribí un poema que luego salió seleccionado en una antología en España. Mirá. En homenaje a Shakespeare por los 140 años, y bueno, esto se lo dedico un poco al maestro donde esté ahí en el universo, Lito Cruz, y a todos mis compañeros del elenco de Romero y Julieta, que la verdad que fue una inspiración y bueno, introdució este poema, que está en un libro en España, en homenaje a Shakespeare. Muy bien. En un minuto hay muchos días, y cuando llega la noche, la luna como un beso robado se asoma tímida. En un minuto hay muchos días, los Romeos perdidos en su laberinto de melancolía. En un minuto hay muchos días, las Julietas apasionadas, sus corazones galopan deprisa. Todos fuimos Romeo, y anduvimos desterrados de amor. O simplemente Julieta, en la incensatez desenfrenada de locura y pasión. O fuimos Capuleto y Montes, Condes, Princesa, Nodrisa. Todos somos todos en la vida, y actuamos como a ti. Y Shakespeare, mientras escribía, pensaba, en un minuto, hay muchos días. Creo que sí. Este es el poema que saqué sobre una frase de Shakespeare, donde Julieta está en el balcón, y ella se despide, ¿no?, de Romeo, y piensa que en la eternidad de ese minuto, que para ella es como si fuera un montón de días, ¿no? Claro. Y está muy bien lo que Dios te hacía, y bueno. Y mientras veían mis compañeros, y cómo actuaban, y cada uno en sus situaciones fuera de los personajes, y de los personajes, yo pensaba, todos somos todos, ¿no? Porque todos tuvimos algo de cada uno de esos personajes que maravillosamente escribió Julieta. Y bueno, te hago una pregunta, Patricia, ¿qué te llevó a ser escritora? Porque bueno, está bien que sos actriz, y una gran actriz, porque empezaste un chiquita, por todo lo que vos has dicho, no te he visto actuar, pero me imagino que sí. Sí, yo sé que las actrices, los actores pueden llegar a escribir, pero a vos, ¿qué fue lo que te movilizó para escribir, o para, bueno, para esplayarte en la escritura, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó? Siempre fue contar, contar algo. Yo me atorcié con historias todo el tiempo. Desde muy chica veía algo, e imaginaba una historia. Yo me acuerdo que veía, yo veía mucho, me gustaba el cine, siempre me gustó muchísimo el cine, y me gustaba leer cuentos, por eso aprendí, y hasta antes de ir a la escuela aprendí a leer, porque me desesperaba por leer cuentos, y creo que lo que tenía era mucha imaginación. Claro. Siempre, desde muy chica tenía mucha imaginación. Y a través de la escritura era como tratarse de retener todo eso que imaginaba en mi cabeza, y después poder expresarle a los demás las cosas que a mí se me ocurrían, ¿no? Claro. Sí, sí. Porque si no se me olvidaban. Entonces empecé a escribirlas. Y a partir de que yo veía muchas cosas en la televisión, y muchas veces trataba de, que era algo trágico, de contarlo con humor. Entonces hacía como parodias de novelas que había en esta época, y lo escribía y lo daba vuelta y lo contaba mediante humor. Claro. Con el tiempo fui al ir al teatro, y al ser distintos personajes, tenía que observar mucho a las personas, a las cosas. Y entonces a partir de ahí se me abrió más la cabeza, digamos, y empecé a imaginar más cosas, a crear más personajes. Y bueno, ahí empecé a escribirlo, ¿no? Porque me decían escribirlo para que no te olvides. Y bueno, a partir de ahí empecé a escribir. Está bien. Y después ya como terminaste a escribir monólogos. Está bien, claro. Empecé a escribir. Está muy unido. Está entrelazado. Está entrelazado la actuación con la escritura, y la escritura con la actuación. Pregunto una cosa. Sí, Patri. Sí, te quería preguntar lo siguiente. Únicamente representaste los clásicos o también otro tipo de teatro, de dramaturgia. No, no, ese es el clown, que es algo que siempre me fascinó. Me gustaba mucho desde el de muchos que es el clown también. A la hora que hacía con alma, que hacía mucho teatro, que era muy dramático, y a él le gustaba que era clásico, que se ha aprendido, todo eso. Por otro lado, me gustaba mucho el clown y todo lo que era comedia. Y así que hacía ambas cosas. Entonces escribía por un lado la parte de clown y armaba todo, entonces qué. Y después también hacía la parte toda dramática y de clásico que me enseñaba Alma Vélez. Y a él le gustaba mucho la comedia. Claro, sí. Gracias a Dios aprendí todo lo que tiene que ver con él. Él le hacía muchas cosas con Irene Marchal, una gran comediante, monologuista, guionista, que era un ejemplo de mujer, porque en esa época era raro una mujer que sea capocómica, como era ella. Sí, tal cual. Porque ella era como que sería la capocómica, ¿no? Sí, sí. Y contado sobre, a ella era como que sería el segundo que la seguía, que lo hacía muy bien. Sí, sí. Que la seguía esta. Creo que hemos visto todas las películas de Nini Marchal, porque nuestras madres la miraban, así que ya teníamos... Lo que pasa es que, bueno, palabra mayor... Nini Marchal es... Sí, es impresionante. Claro. Es palabra mayor en la cultura argentina. Yo la admiraba. Cuando él me empezó a mostrar cosas de ellas, cuando empecé a estudiar Teatro Bonet, él me empezó a mostrar cosas de ellas. Y la verdad que ahí sentí una aglomeración profunda por alguien que hacía comedia y lo elevaba a una categoría muy importante, ¿no? Porque a veces la comedia es como que lo toman como de segunda alguna. Claro. No, la verdad que lo que hacía ella era una relevancia y yo hago a una altura muy elevada todo lo que era comedia. Bueno, te iba a preguntar, te iba a preguntar, ¿enseñaste teatro también? Por ahora estoy pensando, justo iba a empezar, pero bueno, se vino todo este tema de la pandemia y sí. De chica sí, enseñaba más. Después ya no me daba mucho tiempo porque tenía que actuar mucho y ya no tenía tanto tiempo. Con actuar, escribir, etc. Y aparte, cuando empecé a retomar otra vez la actuación, porque empecé, cuando empecé a estudiar cine, porque también hago guiones de cine, soy directora de cine, empecé con eso, empecé otra vez a aprender otra vez cosas de actuación, porque uno siempre está aprendiendo cosas nuevas. Entonces como que, 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 que deché un poco. Y después, bueno, empecé otra vez, al empezar a escribir otra vez guiones y a estudiar cine y a escribir, empecé otra vez con teatro y bueno, me empezaron otra vez a amar, a actuar y todo eso. Entonces como que, que no me dio tanto el tiempo, ¿no? Bueno. Lo que sigo ahora mucho es los cines, estoy haciendo cine y también dirigiendo cine y escribiendo guiones. Entonces tengo que acomodar un poco los tiempos. Claro. Bueno, bueno, vamos a... Bueno, sí, justo me voy a empezar este año a enseñar, pero bueno, es como que se complicó un poco. Claro, por ahora se complicó por la pandemia. Bueno, vamos a escuchar a la escritora entonces, ¿sí? Vamos a seguir escuchando a la escritora Patricia Mónica Loyola de Ramos Mejía, ¿sí? A ver qué tiene para compartirnos. Sí, acá tengo otro poema. Este poema, es un poema que siempre me piden, que le gusta mucho a la gente. Es un poema que trata encima de las personas que les cuesta encontrar a su alma gemela, digamos, ¿no? Claro. Al amor de su vida, a este amor que quizás hay personas que les cuesta tanto, ¿no? De encontrar a alguien con el cual compartir, amar y sentirse amado. Porque quizás uno ama y no es recíproco. Claro. Entonces, escribió un tema que se llama Alma. Bueno. Que está en un poemario, que lo pueden leer, que es un ebook que está gratis y se puede leer, lo googlean y se pueden leer todos los poemas. Este se llama Alma. No desnudes mi alma, todos observan, todos miran. No es el tiempo aún de encontrarse nuestras vidas. Somos almas paralelas en un plano infinito. No se tocan, no se cruzan. Así está escrito nuestro destino. Tal vez en algún tiempo encontraremos un cálculo errado, una teoría fallida, y seremos perpendicular en un punto como dos niñas. O tener el don de la bilocación. Estar aquí y estar allá. Para seguir siendo uno y el otro con vos. Mientras tanto, andaremos por distintos caminos, sin saber que tú existes, sin saber que yo existo. Eso está justo lo de las almas gemelas. Ah, mire usted. Sí, sí. Hay mensajes, Patrick, ¿qué le parece? Hay mensajes, bueno, Ricardo, lo escuchamos. Sí, hay devoluciones también, sí, saludos, de todo un poco hay. Bueno, prácticamente. Sí, nos están mirando Alberto Rodríguez desde... Misiones, sí. Sí, desde Misiones, de Posada Misiones. Margarita Mamani también nos está mirando. Margarita Mamani, pero esas son palabras mayores, Ricardo, Margarita Mamani, nuestra querida hermana, hermana de la Pachamama, hermana nuestra, Margarita Mamani, ¿desde dónde? Desde el Moyar, ¿no? Desde el Moyar, sí. Ahí está, un beso, Margarita, un encanto que estés ahí. Acá hay un lindo mensaje que me gusta, quiero leer, que es de Abel Maciel, de Pilar. Es muy bueno escribir o actuar desde temprana edad, naturalizar el arte en sus distintas expresiones. El arte es la mejor protección en este mundo, a veces salvaje, que nos toca transitar. Muy buena entrevista. Muy bien, gracias Abel. Susana Badano, gracias por estar presente. ¿Susana Badano? Susana Badano nos está mirando, Susi. De Ituzangó, justo de Ituzangó, mirá vos. Y Moni Melián también nos está saludando. Y Moni Melián también, Magdalena Melián de Ituzangó también. Muy bien. Así que bueno, hoy las chicas están de Ituzangó. Muy bien. Luz Helena Sepúlveda Jiménez también. No, ella es de Colombia. Ya sé, bueno. Pero bueno, está más lejos. También nos está mirando Rosana Medea Gallo, que nos desea. No me digas que está doña Rosana Medea Gallo. La doctora, la doctora. Ya hoy es un lujo. Y bueno, y bueno. Bueno. Rosana Medea Gallo, feliz día, dice. Rosana, gracias. Un beso grandote para vos. Y bueno, gracias por estar ahí. También está María Rosa Fernández. María Rosa Fernández. ¿Quién es? Muy bien. Es la presidenta del Círculo Valerense, ¿sí? Muy bien. Que dice, feliz día, gestores culturales. Usted también, señora María Rosa Fernández. Y bueno, por ahí está Alicia Victoria Benítez, Adela Margarita Salas, Silvia Alláñez y quién más. Silvia Alláñez también es el día de ella, ¿no? Porque ella hizo el tema del encuentro de Mailenjo. Ah, claro, también. Palmiras, así que también. Feliz día, Silvia Alláñez. De gestor cultural. Muy bien. Ana Frecia Suazo también nos está mirando de Perú, Lima. Ana Frecia. Ayer la extrañamos, Ana Frecia. Y sí. Ayer no estuvo. Pobre, bueno. Está bien. Demasiado pobre. Ana Frecia que está siempre ahí desde Perú. Y bueno. Bueno. ¿Qué le voy a decir, Patricia? También hay un mensaje más que dice, bella prosa la de Patricia, tiene corazón, felicitaciones. Y Ana Frecia Suazo. Esto lo dice Abel Maciel, perdón, de Pilar. Y Ana Frecia Suazo dice, saludos fraternos, feliz día. Bueno, gracias, nos dice Ana Frecia Suazo. Gracias, Anita. Bueno. Muy bien, acá estamos. Seguimos con la escritora, actriz y guionista de cine. Sí, de acá de la Matanza. De acá de la Matanza, la Matancera, que pronto supongo que será, digamos, socia, no, miembro del colectivo Matancero, ¿sí? Sí. Colega nuestra. ¿Cómo se llama? Se llama Patricia Mónica Loyola. Me acuerdo de Patricia porque es mi tocayo. Y sí, bueno. Con distinta edad debe ser, seguramente, porque bueno, pienso que es joven. Muy bien. Este, bueno, yo no soy una vieja, pero tampoco soy tan joven. Usted, usted es un ángel de la metáfora, Patricia. Usted, desde que estoy con usted, tengo espíritu de juventud. Ah, mire usted, qué guapo. ¿Me lo habrá contagiado, Ricardo? ¿Qué le soy? Sí, qué sé yo, no sé. Sí, yo calculo lo que sé. Sí, sí, sí. Yo soy todo juventud. Sí, sí estoy. Todo juventud. Pues más o menos. Soy todo juventud hasta que me agarra el viejazo. Ah, claro. Bueno, acá Ana Frechazo dice que desde el Perú también nos extrañó a nosotros. Ah, bueno, viste, viste. Desde el Perú nos extrañó. Esto es así. Y bueno. Y desde Chile también nos extrañó. Y por supuesto, por supuesto. Y de Corrientes también. Sí. De acá de La Matanza, de Tuzo y Engó. De todos lados. De La Ferreres, Alicia Benítez. Sí, porque somos únicos, Ricardo. Sí, sí. Ahí está. Muy bien. Adelante. Bueno, seguimos escuchando a la escritora Mónica Patricia. No, Patricia Mónica Loyola. Me equivoqué con la Graen. Ah, mire usted. Ahí está. Sí, tiene razón. Y vio. Siempre tengo razón, Ricardo. Y bueno, sí, por supuesto. Exactamente, usted se arruinó la vida conociendo a mí, nada más. ¿Por qué? Porque tenía razón, ¿no? Claro. Usted me conoció a mí. Yo no lo conocía a usted. Usted. Ah, ¿usted me conoció a mí? Sí, sí. No. ¿Quién conoció a quién? Bueno. Bueno, sigamos con Las Almas Gemelas. Ahí está. Ahí está, Las Almas Gemelas. Muy bien. Bueno, a ver, Patricia Mónica Loyola, seguimos escuchándote. ¿Qué más nos querés compartir? Bueno, este es otro poema de una oscura en el espejo. Es un poema que escribí sobre, también escribí poemas sobre mitos urbanos, ¿no? Claro. Nosotros acá hay muchos mitos urbanos. Es un tema que me atrae mucho. Hay un mito urbano, que en realidad es una realidad, porque lamentablemente es una vida, uno de los primeros femicidios más resonantes, que hacen desde el 1830, por ahí, donde estaba la fiebre amarilla, que estuvo acá en nuestro país, que fue lo de Felicita Guerrero. Es una vida bastante trágica y tiene que ver todo con lo que las mujeres siempre estuvieron peleando por llevar una vida digna y no de sometimiento. Felicita Guerrero ya desde que era una mujer muy bella, muy linda. O sea, sus padres la casaron con un hombre mayor que ella, que ella tenía un novio, un noviecito. Pero los padres a los 17 años la casaron con un hombre mayor, más de 50 años, la obligaron a casarse. Ellos eran de muchísima plata, entonces, para agrandar su fortuna, la casaron con un hombre mayor. Cuando, bueno, ella termina casándose, asistiendo a este matrimonio, deja a sus novios y, bueno, con el tiempo tiene un bebé que muere de cimbre amarilla y al poco tiempo muere su esposo. Con 26 años ella queda viuda y empieza a manejar todo lo que serían sus campos, trae los abertinangus acá a la Argentina. Era una mujer muy inteligente. Aparte también escribía, hacía reuniones para cursos literarios. Era una mujer muy hermosa. Teníamos, quedó, al quedar millonario, que no estaba hermosa, se le acercaban un montón de pretendientes, entre ellos su primo, que siempre la pretendía, pero ella lo veía como su primo. Con el tiempo ella se envuelve con su logística de la infancia, pero después a él lo mandan a la guerra del Paraguay, entonces ella ahí en ese tiempo conoce a otro señor y cuando regresa el novio anterior se entera de que ella se va a casar con otro señor y este la asesina. va a su fiesta, que estaba de compromiso con el nuevo pretendiente, llega, entra y la asesina. En terminar todo esto, cuando ella se va a casar con el primer marido, su primo le regala un espejo en forma de luna y le regala ese espejo y quiere que ella se vea en el momento que él se lo regala para que quede reflejado siempre ese momento que él sentía como una despedida, como que ya no la iba a ver más porque ella se iba a olvidar de pretenderla, porque ella se iba a casar. Cuando ella queda viuda, él vuelve con la esperanza de que ella se enamore a luclar de él, de verlo como primo, pero bueno, lamentablemente la matan y delante de él, porque él justo estaba en esa fiesta. Este primo, que se llama Cristian de María, al ver todo lo que sucedió con su enamorada, mi prima, que sabía que la habían olvidado a casarse, después que un pretendiente celoso la mata, empieza a defender los derechos de la mujer. y se estudia abogacía y saca muchos libros defendiendo, sobre todo a las mujeres y sus derechos, sus derechos a no ser obligadas a casarse, también a ser defendidas, porque es como que taparon todo, este suicidio, y este señor que se termina suicidando, lo velan con honores, y está enterrado en el comentario, creo, de la pecoleta, también, donde está ella también. Entonces él empieza a defender los derechos de la mujer. Hay un mito, corre muchos mitos alrededor, le felicita, y uno de ellos es que se trata sobre el espejo. Ese espejo que él le regala a ella, que dice que el alma de ella quedó atrapada en el espejo. Entonces en ese espejo, se empezaban a ver siempre cosas raras, y que el espejo se empezó a poner negro. Y que se usaban cosas raras a través de ese espejo. Entonces, la familia desfelicita, los hermanos y todo eso, le devolvieron este espejo a De María. De María, cuando vio que el espejo era raro, que se usaban ruidos por las noches que venían del espejo, que estaba poniéndose negro, lo regala a un convento. Dicen que en este convento fue peor todavía, que querían romper el espejo y no podían. Y algunos dicen que al espejo lo terminan rompiendo, otros dicen que está escondido, en algún convento, en algún lugar. No se sabe el destino del espejo. Entonces se me ocurrió hacer un poema con respecto a este espejo, a toda esta trágica vida que tuvo Felicita. Y a este muchachito de María, que toda esta tragedia le sirvió para defender a las mujeres y fue uno de los grandes defensores que ha sacado libros sobre todos los derechos de las mujeres. Y todavía hoy seguimos peleando por esos derechos y desgraciadamente los femicidios que vemos, desgraciadamente todos los días, el tema de vivir una pena, todo lo que está pasando, la verdadera que está horrible. Y ojalá eso algún día se acabe, ¿no? Todo lo que estamos pasando. Claro, mientras no cambien las leyes, mientras no cambien las leyes no va a terminar, así que es así. Exactamente. Y que podamos salir tranquilas, caminar tranquilas, solas, y que no se nos cuestione que estábamos solas, la vez el horario, cómo íbamos vestidas. Bueno, escuchamos el poema, ¿sí? Luna oscura en el espejo. Luna oscura en el espejo. Aquella noche en que reflejaste el dolor de perder a tu amada, la luna en el espejo obsequiaste y tu amor oculto le entregaba. ¿Cómo podré olvidarla? ¿Cómo podré olvidarla? Ya no quiere ver la luna oscura. ¿Tal vez alguien invocó a Écate o el dolor lo ha llevado a la locura? El espejo se ha roto y por todas partes se han espartido los añicos. Dicen que cuando sale la luna oscura, un alma en pena llora tu amor perdido. Qué lindo, qué linda y qué historia, ¿no? La verdad que, bueno, muy lindo. Ricardo, mensajes, así vamos terminando la entrevista. Sí, bueno, gente que nos están mirando, Mario Peirotti, soy autónoma. Abel Maciel de Pilar dice, Ricardo, Patricia siempre tiene razón. Así es, Abel. Gracias, Abel. Muy bien, ahí está. Usted se hace la pobrecita y le brotan los defensores. Muy bien, Patricia, me encanta su proceder. Muy bien, ahí está. El yugo, el yugo. El yugo, a ver. El yugo. Me defendió con el yugo ayer. El yugo, sí. A ver. Sí, estamos todos descadenados a la literatura. Ahí está, bueno. Somos un poema. Adela Margarita Sala dice, uno no envejece, crece y crecer es sentirse joven, con experiencia. Muy bien, muy bien. Palabra autorizada. Con 70 años. Así lo dice Adela Margarita Sala. Con los 70 años así cumplidos, qué querés. Sí. Una pebeta. Fernando Isaza Barcelona, también nos está mirando. Un saludo, Fernando. Nelsa Esponda de Santo Tomé Corrientes. Buenas noches, amigos. Estaba con visita para la cena, pero ya llegó. Uy, ella está con allí, estaba de cumpleaños y de visita. En Santo Tomé, tendríamos que ir, en vez de estirar libros teníamos que ir todos a Santo Tomé. Y vamos, sí, hacemos un pequeño prólogo en Ituzango y ahí nos vamos. En el lugar y en Santo Tomé también, en el fondo y todo. Sí. Todo, sí, vamos para acá. Si no en la calle, bueno. Y sí. Sí. En las veredas, no importa. El asunto es hacer cultura. Rosana Medea Gallo dice, gracias por traer el recuerdo de Felicitas Guerrero. Rosa Oviedo, bueno, las dos son de acá de La Matanza. Sí. Tanto Rosana Medea Gallo que es de San Justo, que dice, gracias por traer el recuerdo de Felicitas Guerrero. Y Rosa Oviedo agrega que hay una película sobre Felicitas muy buena. Bueno, está bueno eso, Rosita. Hay que mirarla. Hay que mirarla. Sí. Hay que buscarla por Néstor. ¿Cuál es el nombre? Estaría bueno. Será Felicitas. Estaría lindo, que siempre es lindo ver una película con distintos disparadores. Igual ya sabemos qué pasa. Sí. Ahora sabemos, salvo que digan qué pasó con el espejo. Y bueno, ensayemos un olvido rápido, digamos, y ahí las vemos. Ana Preciazzo, de Lima, Perú, dice, felicitaciones. Y Mario Pedurotti, de Ciudad Autónoma, dice, un saludo en su día a la pareja y siempre. Gracias por estar y son muy atentos. Gracias, Mario. Gracias. Un cariño. Te queremos mucho, Mario. Gracias a ti. Bueno, el tiempo es tirano. Sí, señora. Hoy tenemos tres escritores, tres escritoras, mujeres. Así que, no faltará oportunidad, Patricia, la verdad que lo tuyo es para hablar un montonazo. Pero bueno, en la próxima vez seguiremos hablando y leyendo poesía, escuchándote. La verdad que es un gusto. Y bueno, no te olvides de comunicarte con Víctor Justino Orellana para sumarte a La Matanza. Así como al colectivo Matancero, así que hemos hecho muchas cosas. Muy bien. Así que te agradecemos. Un placer. Bueno. Este... Te agradecemos la presencia virtual. Y bueno, queda todo grabado en Mundo del Forte B, del cual después vamos a subir y te vamos a ofrecer el video, ¿sí? Sí, ahí está. Sí, va a estar en la red ahí. La verdad que es un placer. Realmente es un placer y espero que les haya gustado. Hermoso. Hermoso. No, es un placer. Hermoso. Aparte, hay que felicitarte, sinceramente, porque desde los seis años todo lo que has hecho, sos un ejemplo. Qué lindo, sí, sí, sí. Bueno. Muy bien. Un abrazo grande. Nos vemos. Nos quedamos en contacto. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias. Buenísimo. Hasta pronto. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, Patricia. Qué lindo, ¿no? La verdad que sí. La verdad que está muy bueno eso. Qué sé yo, una experiencia de vida también tiene esa muchacha. Y lo que pasa que, bueno, es que es actor, le gusta escribir. Yo hubiera sido actriz también. Sí, bueno, acá miren lo que nos está diciendo Rosana Medea Gallo. ¿Qué dice? Rosana Gallo dice, en Barracas, sí, la ciudad autónoma. ¿En Barracas? Conozco Barracas. Está la iglesia de Felicitas. Mirá vos. Mirá vos. No, no, no. Lo ignoraba. ¿Vos sabés que lo ignoraba? Eh... ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Perdón, que estaba contestando a Olqui, que está mandando algo. Sí, bueno. No, no. ¿Qué dice? Rosana... Medea Gallo. Sí, Rosana. La compañera, Rosana. Dice, en Barracas está la iglesia de Felicitas. Eh... La película está en cine.ar. Ah. En cine.ar. No recuerda el nombre. Hay muchos temas. Vamos a... Bueno. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Listo. Vamos a buscarla con los datos que tenemos. La vamos a buscar. Felicitas. La película de Felicitas Guerrero. Si alguno tiene idea, la puede decir para ahorrarnos tiempo. No estaría de más que lo digan. El Inza Esponda dice... Dice que nos espera cuando pueda. Cuando podamos. Y no sé. En cualquier momento agarramos las manetas, las valijas y nos vamos para allá. A pasar unos días. Hablar de filosofía. Recitar poemas. Hacer un poco de cultura. Ir a la biblioteca. Ahí armar un café literario. Eh... Y bueno. Y todo eso. Muy bien. Sí. Hoy empezaron los vuelos de cabotaje. Muy bien. Cabotaje. Así que... Qué sé yo. Esperemos que... Los vuelos no sé porque no tomé avión nunca. No, no. Bueno. Vamos a hablar de Karina Elizabeth Obertini. Sí. Los bomberos, ¿no? Yo los bomberos. Los bomberos. Sí, señor. Hablando de bomberos, Patrick. Cosa de Mandinga. Pero bueno. La casa... La casa que fuera del Santo Soto. Que hoy vive Julián, el hijo. Soto. A cien metros parecía que todo. Que se iba a arder todo. Y se largó una lluvia fenomenal que apagó el fuego. ¿Sí? En las gemelas. En las gemelas, sí. En la gemela ahí en Córdoba. En la Punilla. En Punilla, Córdoba. En Capilla del Monte, sí. Capilla del Monte, exactamente. Mis parientes están a diez cuadras de las gemelas también. Así que... Muy bien. Nilsa Esponda dice, buenísimo sería. La verdad que sí, Nilsa. La verdad que sí. Nilsa, ya llegará. Descansar un poco. Ya llegará. ¿No? ¿Qué le parece a usted? Bueno, a mí ni me diga porque yo ya estoy en la puerta. Claro, claro, claro. Karina Elizabeth Obertini. Tempe... Temperleña. Así se dice. Temperleña. Sí. 41 años. Muy bien. Escritora desde los seis también. Bueno, parece que todas las primarias fueron todas escritoras. Muy bien. Profesora de Educación Física. Bibliotecaria. Muy bueno. Ta... Y... 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 temperleña, mire usted, temperleña la primera vez que digo en mi vida temperleña, lo tengo que reconocer, a los 60 años usted dijo temperleña o temperleño no, no recuerdo yo siempre dije, es de tempre o es por eso mismo me llama la atención por suerte tengo buena memoria el mundo es de donde puede pero me refiero al término, Ricardo, temperleña hola hola carina hola que tal, carina, bienvenida bienvenida a 30.000 veces literatura si muchas gracias bueno, que tal, como estas vos sos Patricia si por ahora soy Patricia y Honor Zúñer nacida en el hospital ferroviario y bueno después me llevaron a Tapiales y a los 21 años me vine a Ramos Mejía y bueno acá estoy muy bien anduve por esa zona cerca de Tapiales de la Matanza ¿anduiste? fui a una escuela ¿a qué escuela? no me acuerdo a la 4 a la 4 era una secundaria a la 4 y si es la 4 la 4 donde yo he ido la escuela Eduardo Acevedo la número 4 si señor puede ser una escuela secundaria lo que pasa que yo soy de Temperley y no no conozco por ahí claro está perfecto claro la escuela secundaria si es de la pública es la número 4 la Eduardo Acevedo de la cual me recibí de perito mercantil mire usted en el año 78 muy bien una niña una niña yo nací y yo me recibía de perito mercantil antes se decía perito mercantil mi título muy bien bueno y cómo se dedicó a la escritura doña Karina entre golpe y golpe digamos es que empecé de chiquita y tenía una gatita y se me escapó entonces todos los días le escribía una carta mira hizo un poema tratando de cautivarla para que vuelva y bueno y dejaba las cartitas cada día iba a ver si la había agarrado siempre de mucha imaginación pensando que bueno la letra tiene poder las palabras así que yo creía en eso que iba iba a volver claro sí 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 mismo tenía un perro también le soñaba le quería le soñar a leer y a escribir al perro sí muy bueno muy bueno muy bien bueno mi perro no sabe leer y escribir pero entiende todo y sí yo pienso que sí Koki sí porque ¿y aprendió el perro? no no es que me aprendí no está bien está bueno ya y no únicamente no leen y escriben y hablan en los dibujos no en la vida real exactamente bueno así que de chiquita creía en el poder de las palabras claro luego después en la primaria nos hicieron de Alfonsín a Tommy y me encantó de un gato en el tejado y escribía poesías en el ciclo escribía poesías como se suele empezar mi madrina las leía le mando un saludo a mi madrina Cristina que era maestra y y ahora es maestra curada y bueno y ella me comentaba me decía que siguiera escribiendo yo no sabía que podía ser escritora y escribía me enamoraba y escribía así que de chica y también tuve la posibilidad de tener la biblioteca en la primaria a cargo de la biblioteca junto a mi amiga Georgina compañera de aventuras y bueno y manejábamos toda la biblioteca nos llevábamos los libros a casa le díamos un montón ¿y de qué biblioteca estás hablando Karina? no teníamos en el aula nosotras dos o tres éramos que manejábamos la biblioteca la biblioteca de la escuela y bueno yo no pedí así que de chica estuve con la biblioteca después de grande estudié para bibliotecaria y ahí aprendí un montón igual ya ya era escritora y bueno pero igual todo me sirvió porque para la innovación me gusta vos leíste que soy esta tercera que me gusta la invención me gustan las cosas nuevas a veces me canso de escribir y bueno yo quiero algo nuevo le preguntabas a a Patricia la chica que estuvo la escritora que estuvo antes como empezó y para mí es resolver hacer fijo lo todo como un desafío en eso sé que tengo algo para decir y bueno hasta que no me sale no paro de pensar en eso bueno o sea que no te vencés fácilmente seguís seguís y le das para adelante y todos los días o con algo nuevo que se te se te se te cruzan el camino y bueno y ahí está está bien cada uno yo ya la verdad que a esta edad es como que ya estoy ya estoy en el camino este de 30.000 veces literatura y acá me quedo y acá voy derechito derechito a donde vamos a donde vamos no tengo ni idea el tema que 30.000 veces literatura abrió las fronteras pasamos al salvador pasamos a colombia a venezuela a irlanda a rumanía la verdad que ni yo me esperaba tanta tanto paseo y toda la por lo menos virtual toda la argentina una cosa de loco así que por eso no te quedes como vos decís cuando se te cruza algo ahí ahí vas este bueno vamos a escuchar a Karina la escritora que te parece Karina o Bertini si de Temperley que tenés para compartirnos yo tuve bulimia anorexia y bueno estuve en tratamiento y mi hermana me dice ya que sos escritora porque no escribís un libro claro para ayuda también no para ayudar a las personas obvio yo yo los escribía y no sabía estaba enferma y no sabía cómo lo iba a terminar a veces escribía como 20 horas por día para terminarlo la novela y y bueno por eso fui a la escuela esa de de Tapiales de la Batanza si llegando mi libro mi novela que se llama Mis Miedos y bueno para y me encontré con con algunos chicos que estaban atravesando el problema de la bulimia y la anorexia con sus familiares y bueno me preguntaban y bueno yo aprendí a ayudarlos a los chicos que bueno ahora ahora como se llama Mis Miedos se llama el libro si y como lo pueden conseguir ese libro porque es importante hacerle la promoción al libro porque bueno así como fuiste al colegio número 4 de Tapiales podés hoy a partir de 30.000 veces literatura que conozcan ese libro y que puedas ayudar a un montón de chicos ahí en Tapiales se murió la hija de una compañera mía de colegio que bueno era anorexica y bueno lamentablemente no resistió así que está bueno que promociones ese libro como como lo pueden comprar antes de que leas algo como te ubican a vos en Facebook Karina Obertini así puede ser o en la librería están disponibles en internet gratis para que todos puedan acceder tengo varios libros no llegué a subir todos está bien y en el grupo de Karina Obertini Karina con K Obertini con Berarda pueden encontrar los archivos de los libros muy bien muy bien muy bien muchas gracias muchas gracias entonces por la información y para todo aquel que lo necesite o que sepa de alguien bueno se dirigen al Facebook o googlean Karina Obertini Karina con K Obertini con B larga y bueno ahí van a encontrar el libro Mis Miedos ¿no? me dijiste Mis Miedos si Mis Miedos pueden encontrar muchas más claro bueno ¿querés leer algo de ahí Karina? por favor sí quiero leer de agradecimiento porque después vino otra novela de agradecimiento a los médicos son poesías mitad poesía y mitad cuento y bueno voy a leer y antes de eso quería compartir que yo empecé que no sabía que tenía que hacer de mi vida y soñé que en el tren lo que escribía empecé con unos libritos y justo al otro día me encontré con un chico que hacía eso vendía en el subte su poesía que como hacía me pasó la imprenta y bueno empecé a hacer los libritos bueno iba con el tren y todo eso bueno queremos escucharte Karina Karina queremos escuchar la poesía ¿sí? muy buena sí ahora a ver cómo lo pongo para poder verlo bueno Karina Obertini sí va a leer hola sí está reconectando ahí está acomodando ahí está a ver Karina ¿ahí? ahí estamos ¿sí? ¿me escuchan ahí? perfecto perfecto hay uno de estos que mi mi compañero de decoro lo lo hizo música bueno leo uno de las poesías por favor verlos manar florecer y manifestarse no importaba que nadie los viera pero ellos allí estaban entre la mucha o poca gente se destacaba lo podían evitar sentir las personas les provocaban algo veían a alguien por necesidad entonces ellos acudían no eran obligados sentían que debían acudir a un llamado el llamado de las personas más allá de las fronteras vaya a ser de las diferencias de las razas de las creencias imparables cumpliendo con sus ganas con su frenzi del impulso del entusiasmo complaciendo su querencia su amor y dirección del deseo buscan mutuamente el querer con el hacer satisfaciendo su alma buscando esos corazones que sanar no veían a la gente igual sus pacientes eran vidas eran algo milagroso divino del mismo Dios que debían conservar con todo su esplendor era algo sobrenatural que ellos debían y querían cuidar era el futuro el presente y lo inacabable lo más precioso la vida que es lo que representa una persona ayudarla a encontrarla ayudarla a vivarla a mantener la tierra fructífera así